Nuevamente buenas tardes, Pipo Rodríguez. Quiero saludarte de parte de la revista Entera de Magazine, New Jersey y otros lugares. Un saludo cordial a través de la revista para toda la gente que la lee. Me la acabas de mostrar y realmente es una revista muy bonita y bien presentada. Muchas gracias Pipo. Sabemos tú que eres una estrella en deportes desde los 1970 hasta esta altura. No solamente como director técnico de la selección del Salvador, que lo fuiste en tiempo pasado, pero sigues en tu corazón esa sangre que corre como deportista. Aunque tú dices, ahora solamente la ves pasar. Pero te hago una pregunta. Entre el deporte del tiempo pasado al presente, ¿cómo ves nuestra selección del Salvador? Bueno, debido a que nosotros ya obtuvimos los resultados y la selección esta es una selección tierna que empieza, hablo ya de las selecciones de los últimos años, y que tiene su historia por formar todavía, no podemos hacer tal vez comparaciones, sino que tal vez servirnos de ejemplo para estos muchachos jóvenes, lo que se hizo en los tiempos nuestros, en los cuales incluso el fútbol no era tan comercializado como ahora, pero lo sentíamos en el corazón, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, el estar en la selección para nosotros era un honor. Habían cinco o seis jugadores en la posición de uno, tan buenos o mejores que uno, y había que ganarse el puesto. Ahora, con tristeza veo que ha habido gente que lo llama a la selección y no quiere ir, porque no quiere, porque no tiene ganas, no siente ese amor por los colores patrios. Entonces, ese tipo de cosas se tienen que superar, creo yo, poco a poco, con la formación de los jugadores desde niños, para que cuando lleguen a una edad ya juvenil o que ya puedan formar parte de selecciones con el nombre de El Salvador, sepan lo que llevan, que tengan un estado de ánimo ganador e identificado con el país. La verdad, todo ha resumido eso, y es la realidad, porque ahora lo primero que va a entrar a una selección es una oportunidad, pero pregunta el futbolista, ¿cuánto me van a pagar? Antes se jugaba por la camisola e ir a representar a nuestro país. Y lo que no saben es que el único lugar donde lo van a ver para que les paguen más es en la selección nacional, ¿verdad? Porque es la única que tiene rosa internacional y donde lo pueden ver la gente de los equipos de otros países, donde realmente pueden formar una profesión del fútbol. ¿Tú crees que la selección nuestra, actual, está preparada para ir a un mundial del 2014 a Brasil? Lo dudo, lo dudo mucho. Bueno, de hecho, no clasificaron para ir a la hexagonal. Entonces, eso quiere decir que no tenían la capacidad ni siquiera para estar entre los seis de donde iban a salir los tres, ¿verdad? Entonces, eso, pero no es culpa del jugador, para mí que es de la organización en sí. Si se organizara mejor, se trabajara mejor, donde se debe trabajar, que es con los niños, entonces tendríamos frutos a las edades de 17, 18 años, donde empieza ya el jugador en su edad ya productiva, dijéramos. Tú has dicho una cosa muy importantísima. ¿Debería en El Salvador haber esas escuelas de fútbol para ir creando esas semillitas, para que cuando venga a tener 20 años, 25 años, ya pueda ingresar y vean los técnicos dónde encontrar esa clase de gente? Definitivamente, mientras no hagamos eso, vamos a seguir en el subdesarrollo deportivo. Y los obligados a eso son los equipos, los equipos que son los que al final van a sufructuar a los jugadores y les van a dar, deberían de tener esas fuerzas básicas, les llaman en México, y cómo se llama, la federación, todo lo que circunda la organización, deberían de apoyar a los equipos para que puedan apoyarlos y obligarlos. Pero una obligación que no sea desnuda, sino que ayudarles para que puedan llevar a cabo, porque no es barato tener niños entrenando, necesitan canchas, entrenadores, uniformes, pelotas, etc. Entonces, tiene que ser una cosa conjunta que tiene que venir de arriba, yo creo que tiene que ser una decisión política de gente que tiene el poder político también. Gracias. Quiero hacerle una pregunta aquí a Salvador Mariona. Salvador Mariona, ¿qué me podrías decir tú de los técnicos que han pasado por la selección del Salvador y que no han tenido los frutos necesarios para clasificar desde 1982 a ir a un mundial? ¿Qué tú me podrías decir de eso? Bueno, mira, aquí se ha tenido la experiencia de nosotros, pues, la experiencia de nosotros, la ponemos, ahí está, en la historia, pues, que han sido, a los dos mundiales han sido dos entrenadores, dos, un cuerpo técnico nacionales prácticamente, porque el Mundio era nacional, ya tenía años de vivir aquí, entonces, él fue don José de Santa Palomba, ¿quién era el otro? Y Baisa Ruanová. Bueno, entonces, te digo, aquí creo yo que se ha gastado mucho el dinero el técnico extranjero sin sacar ningún resultado positivo para haber clasificado el Mundial. Siempre quedamos en aquello de que si más cito, si más cito... Por un pelito. Por un pelito clasificado, como clasificamos. Estamos acostumbrados a decir, por un pelito le ganamos a México, por un pelito nos ganó Honduras, y la verdad es que siempre hay un score, por dos a uno, dos a dos, o empate, pero nunca decimos, el Salvador está arriba. Mira, hay una cosa bien importante, que lo miden, el fútbol de acá lo miden con los equipos del área, pero mira cuando sale, cuando sale ya el equipo del área de Centroamérica, ¿cuáles son los resultados que tenemos? Entonces mucha gente dice, me preguntan a mí, a los tipos les va a pasar lo mismo, que por qué el Salvador no es invitado a jugar con equipos como los que han, por eso mismo no lo invitan, porque tampoco ellos aprenden nada del Salvador. Es correcto, es correcto. Entonces es lo mismo de que de aquí nosotros, nos meten con los del Caribe, a todos les ganamos. Sí. Entonces ahí es donde se ve que el Salvador ha progresado, pero a cuándo regresamos las islitas esas de por ahí, ¿verdad? Yamaica, sin embargo, Yamaica está bien, tiene un buen equipo, Trinidad y Tobago. No, Yamaica ya es diferente. Sí, Trinidad y Tobago. Pero te estoy hablando de las otras que pusieron en el grupo anterior, cuando estaba Carlos de los Cobos. Con Cuba se empata. Y el que le metimos 13 a 0 equipo. Mauricio, leíla, creo. Entonces eso es lo que te digo, que es un día complicado. Saliéndonos del fútbol, fútbol, soccer. ¿Qué nos podrías decir ya del fútbol de playa? Tal vez tú, Mauricio. Bueno, la verdad... Pivo Rodríguez, perdón. La verdad es que el fútbol de playa ha dado un buen ejemplo de lo que es volver a jugar por el país, sin intereses económicos, con gente obediente, porque el problema del futbolista soccer normal es que mete un gol y cree que a nadie le puede dar un consejo, cree que nadie, que él sabe todo. Correcto. Mientras que estos muchachos, con un buen director técnico que tienen, han hecho lo que nosotros no pudimos hacer, llegar a un cuarto lugar en un campeonato del mundo. Que se dice fácil, pero no es fácil. Es una hazaña grande que ha hecho este equipo de fútbol de playa. Y espero que ahora, con un poco más de apoyo que tienen, ya puedan llegar un poco más lejos, o por lo menos mantenerse a la cabeza de los mejores equipos del mundo. Cuando estaba jugando la selección de El Salvador y ganaba, todos éramos salvadoreños. Ahora creo que quien nos está representando es la selección de fútbol de playa. Claro, están pasando fútbol y están enfrentando con equipos de afuera. De buen nivel. De buen nivel. Entonces, todos apoyamos a la selección de playa. Gente humilde, gente pescadores. Que el gobierno, yo creo que les está dando un mínimo, un mínimo apoyo, pero ellos lo reconocen y están dando todo por el todo. Es mi opinión. Lo que es mejor, lo dieron antes de que les dieran nada. Seguro. ¿Sí? ¿Cuál les han dado reconocimiento? Gracias. Lo dieron sin necesidad de que les ofrecieran nada. Bueno, esta es otra primicia que les traigo. ¿Qué les parece si los jugadores de 1970, del 82, que pertenecieron a la selección de fútbol, donde decíamos que allá era por la camisola que se jugaba? Nosotros, como en Terrate Magazine y el restaurante allá en Huntington, se llama el restaurante del Río Restaurant, en Huntington, New York, salió una moción de cómo reconocer a nuestros artistas del fútbol de esos años. ¿Qué les parece esa idea que yo traigo a mano en este día? A mí me parece magnífica. Hay que, hay que, hay que, y no porque yo forme parte del grupo, sino que yo creo que hay gente que todavía no tiene el reconocimiento debido. Y Chama lo dijo hace un momento, hay gente incluso que ya murió y sin reconocimiento. Es correcto. Entonces, esas cosas que no son dinero, que no son materiales, sino que son espirituales, como es un reconocimiento de la gente hacia la jugadora, es estimulante y es de lo más necesario que las personas necesitan, especialmente ya en la edad madura. Correcto. Salvador Mariona, la persona de quien yo te estoy hablando es de Don José Reyes, es del restaurante, la Hacienda del Río Restaurant, en Huntington. Una persona emprendedora, luchadora y que le gusta el deporte. Y él me dijo, para mí va a ser un orgullo traer esa clase de gente a mi restaurante. ¿Qué le mandarías a decir tú? Bueno, en primer lugar agradecerle a Don José Reyes. No sé si es el mismo que yo he conocido hace mucho tiempo que le gusta cantar. No, no, no es él. Ya sabes tú, aquí me estoy cogiendo. Yo sé, yo sé, yo sé. Entonces agradecerle y le enviamos un saludo de aquí en nombre de todos los jugadores que todavía, somos jugadores todavía porque estamos vivos, ¿verdad? Entonces agradecerle y qué bueno que todavía se acuerdan de nosotros de lo algo que hicimos bueno. Eso nos alienta y nos llena de mucho optimismo el pensar que lo que hicimos ha sido grande, que a pesar de que después de cuarenta y pico de años todavía se acuerdan de nosotros. Así es que gracias, Don José. Muchas gracias a San Salvador Mariona y a Pipo Rodríguez. Y espero que a través de ustedes le pasen la bola, como en fútbol, a los demás compañeros, que para mí sería un privilegio también entrevistarlos y contar con quiénes son los que voy a hacer números para llevarlos allá a Estados Unidos. Con mucho gusto. Yo voy a hacer la moción, voy a buscar a los jugadores. Y antes de que te vayas, podrías entrevistar algunos más. Gracias. Pipo, ¿alguna última palabra? No, yo me adhiero a lo que dice Chama. También yo tengo un directorio, gente que jugó con teléfono, les voy a hablar a algunos de ellos para ver si es posible que estén contigo. Muchas gracias, Pipo, de parte de Edgardo Cabezas y Entera de Magazine. Muchas gracias a ustedes por la entrevista. Gracias.